Me levanto y me quedo mirando al techo Fijo al infinito donde más puedo mirar Y en la cocina me espera la pena de llorar Con los restos de nuestra última cena Una caja vacía de lexatín Entre peines todavía restos de carmín En la bañera la botella de Benjamín Y en la cocina me espera la pena de llorar Con los restos de nuestra última cena Los globos de nuestra celebración Siguen observando en el techo del salón Riendo con la miserable situación Y en la cocina me espera la pena de llorar Con los restos de nuestra última cena